Madeline, mire para que me ponga ese moro ahí, que se me fue el gas, entonces, ya usted sabe, está casi mente cosido, le faltan como 10 minutos más o menos. Ah, sí, no hay problema. ¿Usted viene a buscarlo o yo tengo que llamarla? No, yo voy a venir como en 10 minutos, porque eso es más o menos lo que le falta. Ah, está bien, déjame ponérselo. Déjame ver qué fue lo que va a ver si no me trajo. Pingo, velo aquí, un muro de habichuelas negras. Yo no tengo que cocinar y ahorita, ahora le saco un plato para mí, un plato para mi hija, y se acabó de cocinar. A mi hija que le gusta tanto ese muro, ella que anda trabajando. Desde que llegue, vayan a comer, mija, dame un caldo fofo para el negrito. ¿Qué? Junia. Dime, mira. Ya llevé la comida donde la vecina Madeline. Yo le dije que me la dejara un ratico ahí, imagínate. Yo no sabía que se me iba ahí el gas. Como que no duró mucho, ¿no? ¿Y ella te dijo que te la iba a poner? Sí, tú sabes que ella es muy buena persona, ella me dijo que sí, que ella me lo ponía. Yo le dije que en 10 minutos más o menos yo iba a buscar. Ah, pues, menos mal entonces, porque entonces no iban a comer nada. Sí, mira, ve a ver si tú consigues dinero, porque tú sabes que uno molesta un día, pero todos los días no se puede. Entonces, ve a ver si tú me echas de gas. Sí, yo voy a ver y voy a hacer lo posible, pero tú sabes que la cosa está difícil. Sí, así es. No, entonces, sigue trabajando. Yo ahorita te llamo cuando esté la comida para que venga a comer. Está bien, o sea, yo voy a preguntar a ver cuándo me pagan y cuánto, a ver también. Porque lo único que tenía era lo de la comida y pues no pensaba que el gas iba a ir así. Tal vez te da un adelanto, porque imagínate. Voy a ver, sí, porque está difícil la cosa. Habla, ve, tú sabes que hablando que la gente se entiende. Me voy a seguir aquí moviendo estos sacos, entonces. Sí. Bueno, ya en modo está. Déjame sacar los dos platos. El mío y el de mi hija. Ahorita nada más tengo que rebotear para ir de huevo. Y no voy a coger tampoco tan poquito, porque ya no me voy a quedar ahí con hambre. Entonces, para que la vecina se lleve sus platos bien. Ya no se la da cuenta, porque yo se lo voy a arreglar bien, bien. Tú a ver. Ya. Lo voy a coger más, porque después se puede hacer la que se dé cuenta. Y no, 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 no. No, 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 no. Tal vez no se la da cuenta, pero si se da cuenta, no me importa. Ahorita lo voy a poner para acá. Madeline. ¿Y el moro estuvo? Sí, está ahí, yo lo apagué, ya. Déjame buscar. Madeline, pues hizo moro igual que yo No, ese lo cogí yo de ahí Le saqué un chin también a la niña mía Para no tener que cocinar Pero usted debió de decirme Porque imagínese, esa comida era Para yo guardarle a mi esposo para mañana No, pero usted lo trae otra vez Yo se lo pongo sin problema Entonces, usted no se sirvió un plato, sino dos Ay, ¿qué usted quería? Que yo me quedara con hambre Y la hija mía Mire, el esposo mío va mañana Para allá, para Samanae, en un camión a llevar abono Y yo tenía pensado darle una cantina Para que se la llevara de ese moro Y ahora entonces Ah, pero usted lo acaba de decir Que usted tenía pensado Y mire, está tan bueno que me lo estoy comiendo Está vacío Yo iba a revoltear y dos huevos Y vacío está mejor Hágale algo Venga, que yo se lo pongo Qué fácil es para usted decir eso Usted no sabe por la situación en la que yo estoy pasando Usted no sabe las necesidades que yo tengo Ah, pero usted tampoco sabe las necesidades que yo tengo Gastando mi gas Cocinándole a usted Pero que un favor se le puede hacer a cualquiera Igualmente, un favor Mi plato de comida es un favor también Mire, de yo haber sabido que usted iba a sacar los platos Yo no lo traigo aquí Yo lo hubiera dejado así Porque es que, imagínense Mire ahora Eso sí es caso para el esposo mío El esposo mío come muchísimo Bueno, pues por esta vez que no coma mucho Y que usted quería que yo comiera Y que no le sacara a mi hija Cuando ella llegara de trabajar ¿Qué iba a comer? Sí, Madeline Pero mire ¿Usted se da cuenta Toda la comida que usted sacó? Dos chines Pero está bien Gracias de todo modo Está bien Si quiere venga, ponelo No, no, está bien, gracias Cualquier cosa yo prefiero no comer O comer y jugo con más Problema suyo Que la que va a comer soy yo y mi hija Gracias Ok Junio Por fin llegaste Tú no sabes lo que me hizo Madeline ¿Qué pasó? Mira Ese fue el chindiarrón que ella me dejó Pero, ¿y no fueron dos libras que tú pusiste? ¿Dos libras? Pero ella sacó dos platos Ah, pues era para ella Según ella dos platicos Pero yo quisiera que tú veas los platos No, pero ahí no queda nada Eso tal vez da para uno solo Yo te lo voy a dejar a ti Porque imagínate Oye, un plato para ella Y un plato para la hija de ella Ah, pues Uno trabaja para poder comer Entonces ella quiere comerle lo de uno Entonces Yo diciéndole a ella Que Que estamos pasando por una mala situación Y A ella no le importó Ella lo que me dijo fue que Ella gastó el gas de ella Wow Entonces por eso Ella Sacó su comida Pero ella ni siquiera un favor puede hacer Porque ya Ese moro Tú me dijiste que estaba Prácticamente cocido Ella Diez minutos Era que le faltaba Y mira lo que ella me hace Esa mujer no tiene corazón Será Porque ¿Cómo ella hace eso? Lo poco que uno tiene para comer Y se lo queda a ella Hay gente Como que No piensan en lo demás Que solamente piensan en ellos Pero Yo tengo hambre Sí Pero si tú quieres Cometelo tú No importa No Cometelo tú Tú eres quien está trabajando Mira ¿Estás seguro? Cometelo ahí mismo Porque imagínate Déjame buscarte una cuchara allí Y No sé Que será lo que tú te vas a llevar Y mañana Será comprar pan con jugo o algo Porque yo a esa mujer No la vuelvo a molestar ¿No? Será Si es que me dan algo De esto que estoy haciendo hoy Porque tú sabes que no Sí Déjame buscarte una cuchara Está bien Mami Dime Ay ya regresé ¿Y cómo te fue? Bien Esta es la comida Mía Sí Oh Usted cocinó moro Bueno Yo no cociné Pero la vecina vino Que se le fuega Para que yo Terminara de cocinar Y tú sabes lo inteligente Que yo soy Lo viva Saqué dos platos Uno para mí Y uno para ti Ay pero excelente Mami ¿Y que ella creía Que usted le iba a poner Estero de gratis? Sí Tú ves como puso ella La carita De que Usted sabe Cómo uno consigue La cosa Con el sacrificio Y yo Oiga Claro Y que es lo que ella piensa Ay pues Cuando viene a ver Se sintió muy Pues que usted le sacó Dos platicos de arroz Pero mam Si tú hubiera visto Yo le digo A usted la gente cree que Ahora los favores Se hacen de gratis Ella lo sabe Ella lo sabe Lo entiendo Y mira Usted huele un aguacate Yo iba a revoltear Y huevo Pero estaba esperando Que tú llegaras Para que no se enfriara mucho Pero la vecina Está buena Cocina Buenísimo Yo me comí un plato Mira Ay pero debe vuelve Mañana a comer Para que usted Yo le dije Que volviera Y me miro Así como quien dice Porque cuando viene a ver No vuelve esa No Si vuelve Fíjate Porque vuelve Y sacó dos platos Ya tú sabes Pero para esta Me voy a volcar Y me trae agua Estas toallas Serán de Madeline Yo no me di cuenta No Cuando la traje Pero Yo supongo que sí Que son de la cocina De ella Yo se la voy a devolver Porque bastante interesada Esa mujer Mira lo que me hizo Una cosa que un favor Se le hace a cualquiera Y mira Cobrándome por el gas Porque eso fue lo que ella hizo Cobrarme Le voy a devolver su toalla Para no tener nada de ella Madeline Dígame Estas toallas son suyas Que yo las encontré en mi casa Claro ¿Y cuándo usted se las llevó? Cuando me llevé el moro ahorita Mira yo vine a traérsela A ver si yo hubiese sabido La había mandado a buscar Porque a mí no me gusta Que las cosas mías Salgan de aquí ¿No? Pero mire Ya yo vine a traérsela Yo me la llevé Por equivocación Fue Ok Pero vecino Una pregunta ¿Qué fue lo que usted Le echó a ese moro? ¿Por qué? ¿Qué moro que quedó bueno? Ah pues mire Que yo Ni lo probé Yo se lo tuve que dar A mi esposo Porque no daba Para lo dono Ay porque usted No hizo como dice Yo vio a coger Un chin para mí Un chin para la niña mía Incluso Se lo comió todito De tan bueno que lo encontró Sí Un chin Sigo Cucharoncito A eso usted le llama chin Bueno era dos chinas ¿Y qué usted creía vecina? Ah bueno No pues A mí hasta el apetito Se me quitó Yo Con hambre estoy todavía Porque imagínese No pude comer ni nada Ah porque usted Lo hace muy mal Porque usted tenía que sacar La mitad para él Y la mitad para usted Se la dio toda a ella entonces Era poca Entonces Me quedé sin comer Por culpa de usted ¿Cómo? Por culpa mía Sí por su culpa Porque es que Yo Eché dos libras de arroz Y cuando vengo Solamente Encuentro Menos de una Ah pero déjeme decirle Que los favores No se hacen de gratis No Favor con favor Y se paga Yo le cogí un poquito De comida Pero yo gasté mi gas Sí vecina Pero para eso estamos Para ayudarnos Usted debe de entender eso No 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 Yo no hago favores de baile Si yo no tengo beneficio Yo no hago favores Eso será usted Pero yo no Pero vea Cuando yo vine A traerle el moro Para que me lo pusiera Usted me lo decidió bien Usted debió de decirme Que Usted cobraba por eso Que usted Yo tenía que Que darle Del moro Así yo me hubiera ido Para donde otra persona Porque es que yo No podía dárselo Y que usted quería Que yo se lo dijera Para que usted se lo llevara Y yo Que iba a comer Y la hija mía Pero que usted Tiene más posibilidad De que yo Su hija trabaja Tiene un buen trabajo Y consigue el dinero De la comida Pero y mi esposo Que consiguió El trabajo recientemente Sí, 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 sí Yo no hago favores de barde Ya usted sabe Que si vuelve Y trae otra cosa aquí Yo le voy a cobrar Si no le cobro Con dinero Le cobro con lo que traiga Si es comida Cojo dos platos Uno para mí Para mi hija Porque tampoco Lo va a coger Para mí Sola Está bien Pero usted sabe algo A pesar de lo que usted Me dijo Mi casa y yo Estamos a la orden Si a usted En algún momento Se le ve el gas Va a ir a mi casa Y yo le pongo La comida Ya yo por eso No le voy a cobrar Porque para eso Estamos los vecinos Ah, pero qué bueno Porque yo si no soy así Yo si no veo beneficio No hago favores Ok Está bien ¿Qué se puede hacer? Por eso el mundo es mundo Porque cada quien es diferente Bueno Usted piensa de su manera Y yo pienso de la mía Así es Pero Gracias por todo Y como quiera Como le dije Yo estoy a la orden ¿Eh? Igualmente Siempre y cuando Yo tenga beneficio ¡Gracias!